Amigos de Azteca Deportes, aquí estamos en la Glorieta de los Niños Héroes, la celebración del Atlas, vean nada más lo que está viviendo. Lo vamos a acercar así, es impresionante la cantidad de atlistas que se han juntado aquí en la Glorieta de los Niños Héroes, en la ciudad de Guadalajara, aquí vieron el partido los que no pudieron entrar al estadio, se calcula más de 15 mil personas las que estaban aquí reunidas para ver el partido y ahora empieza a llegar y a llegar más gente y más gente y más gente y más gente, así que el Atlas después de 70 años vuelve a ser campeón del fútbol mexicano y lo hace celebrándolo en grande, en grande, así como están celebrando en este momento todos, están verdaderamente apasionados, verdaderamente en un fúbilo absoluto, una explosión de lo que podríamos llamar el salir del obscurantismo futbolístico después de tantos años, vean nada más lo que se vive, vean nada más lo que se está viviendo en estos momentos en la ciudad de Guadalajara. Ha sido justo el campeonato, el número 2 de la tabla general, terminó llegando a la liguilla, terminó siendo un plantel limitado, pero un plantel que pudo sobreponerse en momentos muy pero muy adversos, sobre todo cuando le dan la vuelta al León y sobre todo cuando vienen dos fallas, verdaderamente en Rafales, de Quillones, otra de Saldívar en el partido y que se va a la larga y se va a los penales y terminan siendo campeones. Esta es la celebración del Atlas, esta es Guadalajara, hoy Guadalajara ha sido tomado por el Atlas, hoy Guadalajara es Atlas, hoy Atlas es el equipo, el equipo querido de México porque no nada más los atlistas, muchísimos coincidían con que querían ver al Atlas campeón y hoy el Atlas, el Atlas señoras y señores es el campeón del fútbol mexicano en este marco de celebración magnífico. ¡Gracias!